Me conformo con verte Aunque sea un instante Me conformo con mirarte Un momento, nada más Para llevarme lejos El matiz y el contraste Quedan tus ojos bellos Junto a la inmensidad Quedan tus ojos bellos Junto a la inmensidad Me conformo con verte Aunque sea un instante Me conformo con mirarte Un momento, nada más Para llevarme lejos El matiz y el contraste Quedan tus ojos bellos Junto a la inmensidad Y aunque me digas Que no me quieres Dulcemente vivirás En mí Como un cantillo De inquietas aves Como el rocío De una nube gris Y aunque mi vida Se torne errante Te juro que anhelante Esperaré Por ti Por ti De una nube gris De una nube gris Y aunque me digas Y aunque me digas Como el rocío De una nube gris De una nube gris Anhelante Esperaré Esperaré Por ti Por ti ¡Suscríbete!